En otras noticias, pescadores artesanales de Las Peñitas se encontraron en Altamar a tres de sus colegas que estaban desaparecidos desde la tarde de este 19 de julio. Los detalles en el siguiente reporte. Después de 24 horas de búsqueda, un recorrido con cuatro lanchas de pescadores y una de la fuerza naval, se encontraron a los tres pescadores de Las Peñitas que estaban desaparecidos desde el día 19 de julio. Primeramente, darle gracias a Dios, porque este es un trabajo de todos, los pescadores y compañeros de la población en general, también tuvimos el apoyo del compañero Eber con la fuerza naval. Se embarcaron tres lanchas, 40, 50 galones cada lancho, y nos fuimos, llegamos al punto donde estaban las redes que él había echado, y ahí nos distribuimos. Comenzamos la búsqueda nuevamente, pero ya en otra dirección, dando con, acertando. Una de las tres lanchas que íbamos, la cuarta lancha, que era la patrullera, una de las lanchas de nosotros acertando con él, pues, pudiéndolo hallar, y nos llamaron por radio y nos dijeron que ya lo habían hallado. Los pescadores Alexander Ortiz, Ernesto de los Santos Dolmus, Lacayo, y el menor Efraín García, a su llegada a las costas de Las Peñitas, recibieron atención de parte de efectivos de la Cruz Rojas, principalmente para su rehidratación. Es que el motor no sirve, nos apagó, ya nos quiso volver a prender, y después la corriente y el aire, todo esto para adentro, entonces ya, 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 no, no pudimos, ya. Ah, pues, íbamos, 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 íbamos. Los pescadores que estaban a la deriva en alta mar por falla mecánica del motor de la lancha fueron localizados estables de salud a 30 kilómetros al norte del poblado de Las Peñitas, en el municipio de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.